Seguimos dentro de nuestra serie dedicada al proyecto Howard y a las escrituras de Shakespeare y en esta ocasión nos vamos a detener en la última versión, la versión más contemporánea del rey Lair. Es una versión de la que nos va a hablar la catedrática de filología inglesa como es habitual en todos estos programas. Ángeles de la Concha, bienvenida. Muchas gracias. Hablo de esta última versión porque de esta obra ha habido más versiones a lo largo de la historia. Alguna antigua, del siglo XVII, que prevaleció durante muchos años. ¿Qué podemos decir primero de la obra y luego ya hablaremos de las versiones? Efectivamente, la obra King Lear, el rey Lair, es una de las tragedias cumbres de Shakespeare. Es una tragedia de madurez absolutamente y realmente se ha ido no solamente representando, sino adaptando, haciendo versiones nuevas a lo largo de los siglos, de acuerdo un poco con la sensibilidad existente en el momento, las ideologías predominantes, etc. Y una de las más conocidas, porque tuvo muchísimo impacto, cómo sería que duró la versión, no la de Shakespeare, sino la de Nahum Tate, que fue quien la hizo en el año 1681, duró 150 años, hasta mitad del siglo XIX, porque no se podía soportar todo a lo largo del siglo XVIII, que era un siglo muy humanista, donde había ese concepto de la educación sentimental. Y entonces no se podía soportar el final tan trágico de la obra, que muriera no solamente el rey, no solamente sus hijas malvadas, no solamente todos los que habían contribuido a la tragedia, sino incluso su única hija inocente, su única hija buena. Entonces, ese final tan desgarrador no se soportaba. Y entonces prevaleció un final de acuerdo con la llamada justicia poética, es decir, la retribución en función de los vicios y las virtudes. Y entonces, pues el final, el desenlace era de un romance entre Cordelia, que era la hija buena, la que ayuda a Lear, a pesar de que él la había desheredado y la había expulsado de la corte, y Edgar, que es el protagonista de una historia paralela, que luego podemos hablar. Y entonces, pues al final, después de todo el drama, pues el rey no muere, sino que recupera su trono, y luego le suceden en el trono la pareja de su hija y Edgar. Esta es la versión teatral, como nos está diciendo, de Tate, que duró estos 150 años. Pero a mí, antes de empezar a hablar de las distintas versiones, y sobre todo de esta última versión más contemporánea, en la que nos vamos a centrar, como ya se han desgajado algunas cuestiones sobre lo que escribió Shakespeare, podemos contar un poquito el argumento, porque es un argumento verdaderamente trágico, y además un argumento de alguien que se equivoca de principio a fin. En realidad el argumento es muy simple, porque el argumento es un rey que ya le aproxima la vejez, entonces piensa que ha llegado la hora de disfrutar, le gusta mucho la caza, de disfrutar de la caza, del festejo con su cortejo, y decide que tiene tres hijas y que va a repartir el reino entre sus tres hijas, de acuerdo con recibirá una mayor porción del reino, aquella de sus hijas que exprese con más fervor el amor que le tiene. Entonces sus dos hijas mayores hacen unas declaraciones de amor hiperbólicas, y su hija pequeña, la tercera, no se presta al juego, y entonces dice que le quiere conforme a la naturaleza del amor filial, que tendrá que compartir, al cabo de un tiempo, ese amor con su futuro esposo. Entonces el rey monta en cólera, la deshereda, la expulsa, bueno, es una escena terrible, ¿no? Y luego hay un argumento paralelo que refuerza extraordinariamente este, que es uno de sus consejeros, el duque de Gloucester, que tiene dos hijos, uno que es bastardo y otro que es legítimo, y entonces el bastardo, que es el, digamos también el perverso, que es el paralelo con las dos hijas mayores, pues le manipula, le engaña, le hace creer que el hijo legítimo, que es el bueno, que es el heredero además, pues que maquina contra él y que en realidad está conspirando contra él. Entonces él se lo cree, igual que Elías, no tiene razones, se lo cree, y entonces, bueno, pues el hijo tiene que huir, porque el rey le persigue para matarle, junto con su hijo bastardo. Entonces es el mismo argumento, o muy parecido, que se refuerza uno al otro. Entonces lo que es interesante es ver en nuestros tiempos cómo se puede adaptar a la mentalidad, la situación, las ideas contemporáneas, ese esqueleto, esa idea tan básica, ¿no? Porque evidentemente luego las hijas mayores, cuando se ven en posesión del reino, lo que hacen es prescindir de su padre, y el padre no puede creer lo que le está ocurriendo, que le hayan despojado de verdad, de todo su poder, de todas sus atribuciones, monta en cólera, tiene un acceso de ira tremendo, se va en mitad de una tormenta, huye sus hijas, entonces le persiguen para realmente, para que no pueda volver a recuperar su corona, y en fin, ya es una serie de peripecias y tal, hasta el final en que, bueno, la tragedia de Shakespeare es tremenda, porque acaban todos, pues, muy mal, ¿no? Pero empieza quizá por la vanidad, porque cuando estoy oyendo hablar, lo que primero me viene a la cabeza es, bueno, la vanidad del rey es la que hace eso que pide a sus hijas, que en realidad es simplemente que le den, aunque sea mentira, con palabras. Mira, lo interesante de esta tragedia, que es el elemento nuclear de toda tragedia auténtica, es que el protagonista, el héroe, siempre tiene un defecto, algo que le ciega, y aunque luego intente redimirse, y a lo mejor lo consiga, y haya una experiencia de sufrimiento, de autoconocimiento, de catarsis, pues, el final es trágico. Y entonces, en esta tragedia, a mí lo que me gusta es que, precisamente, liar es un ser humano lleno de contradicciones, es un monarca como tipo corte medieval, es un monarca autócrata, déspota, caprichoso, no atiende a razones, maltrata a sus consejeros, a los que también despacha sin miramientos, cuando le hacen reflexionar sobre el disparate que va a cometer, y entonces tiene que sufrir para que se le caiga la venda en los ojos, para ver, para conocerse a sí mismo que no se conocía, para conocer de verdad a sus hijas, quiénes eran las que de verdad le querían o no, o quiénes le estaban engañando, y entonces el rey atraviesa por todo eso. Es una tragedia de sufrimiento y de redención, y entonces, ¿hasta dónde tiene que llegar el ser humano para poder redimirse? ¿Hasta qué extremos de sufrimiento tienes que pasar para que se te despierte la empatía, para que entiendas el sufrimiento de los demás? Entonces, es una obra trágica, de verdad, porque es la contradicción del ser humano. Y es una obra que, en la actualidad, está representándose en el teatro, nada menos que por Glenda Jackson. Bueno, pues fíjate que interesante, yo creo que también es un poco el efecto del Me Too. En este momento, se está representando en Broadway, y la está representando Glenda Jackson, está haciendo el papel del rey Lear. Glenda Jackson tiene 82 años, es interesante porque no sé quién se acordará de ella, yo la recuerdo perfectamente, es una actriz que empezó con la compañía de la Royal Shakespeare, haciendo teatro, además teatro muy literario, luego ha recibido dos Oscars, ha recibido también premios Emmy, y luego lo que es muy interesante es que representó a la protagonista de la casa de Bernarda Alba, ella es Bernarda Alba, en una producción en Londres, realizada por Nuria Spert, que tuvo también muchísimo éxito. Por lo tanto, está obra en el teatro, pero si nos vamos ahora un poco a las distintas novelas que sobre el tema se han hecho, para luego llegar enseguida a la que nos va a ocupar, por ejemplo, hay una muy conocida, Heredarás la Tierra, que además recibió el premio Pulitzer en el año 1991, y que sitúa al personaje, a los personajes, pues en el mundo agrario, pero también como un terrateniente, y con este tema de fondo, trasladado de un reino, pues a un gran terreno agrario, digamos. Mira, es una versión interesantísima, y dices con razón que le dieron el Pulitzer, precisamente por lo original y por lo interesante. Hay un tema en la obra de Shakespeare, que es la caracterización como atrazo grueso de las dos hijas mayores. Son tan malas, tan perversas, tan horrendas, que es que verdaderamente son como el conjunto de todos los males. Y quien inicia esa caracterización es su propio padre, que las sexualiza bárbaramente. Las insulta, les lanza unos epítetos tremendos. Y entonces, Jane Smiley lo que hace es cambiar la focalización. Y en vez de centrarse, como lo hace Shakespeare, de una manera tan exclusiva, digamos, porque el único que está realmente caracterizado, el único que evoluciona, el único que cambia en esa obra es el rey. Bueno, pues Jane Smiley, en cambio, lo que hace es focalizarlo a través de la hija mayor. Y entonces ver por qué esa sexualización del padre tan salvaje. ¿Por qué una hija que va contra su padre de esa manera? Y entonces ella lo que hace es un estudio muy freudiano, muy lacaniano de los personajes. Y entonces cuenta la versión desde la óptica de la hija. Y entonces, como una hija sin madre, una hija que ha sufrido abusos sexuales por parte del padre. Entonces, no lo recuerda y poco a poco lo va recordando, va saliendo, no quiere que a su hermana le ocurra lo mismo. Y entonces, claro, cambia la versión por completo, basándose además en esa sexualización tan salvaje que hace el rey Lier de sus propias hijas, que hace que cuando nos lleguen los horrores que cometen, pues que estemos predispuestos a aceptarlos. Y en cambio, pues claro, esta versión es muy importante porque aporta algo muy nuevo, aporta unas teorías freudianas, aporta el tema del abuso sexual, que ha sido lo más escondido, lo más silenciado que ha habido siempre, y cómo sale a la luz y cómo justifica esa relación tan tremenda, tan imposible dentro de la familia. Y dando un salto, si vamos ya al escritor, encargado de la versión por la editorial Howard. ¿Quién es este escritor? Es un escritor muy conocido que yo creo que en el anterior programa hablamos ya de él, porque hablamos sobre todo cómo es el autor de Patrick Melrose. La serie de Patrick Melrose. Sí, son cinco novelas. Es una serie, me parece que ya lo comentamos, que es semi-autobiográfica, está muy basada en su propia realidad, que está también traducida al español, y está agrupada en español en dos volúmenes. Uno se llama El padre y el otro se llama La madre, precisamente por esas relaciones tan conflictivas. No hemos dicho el nombre del autor. Edward Sandhoven y la novela que le escribe sobre esta versión nueva del rey Lear se llama Dunbar. Lo que es interesante es que este escritor, que él sufrió, precisamente, abusos sexuales por parte de su padre, sin embargo, evita esa versión. No lo menciona para nada, que es la versión que exploraba Jane Smiley. Entonces, él lo que va a hacer es una versión muy interesante, porque lo que hace es fusionar personajes de manera que cobre la obra más realismo y más verosimilitud para nosotros hoy. Entonces, pues tenemos el rey, y el rey se mezcla la experiencia del rey con la experiencia de su consejero, el conde Gloucester, que sufrió también la persecución por parte de las hijas del rey para que confesara a dónde había huido el rey, cuando el rey se va desesperado, impotente, lleno de rabia, porque sus hijas se niegan a acogerle en su palacio, en su corte, ya cuando una vez que el rey les ha distribuido el reino, entonces empiezan los problemas y el rey se encuentra absolutamente desposeído. Y entonces él funde la experiencia de los dos y hace un personaje muy dramático hoy día. Luego, a mí lo que me parece muy interesante es que Saint-Robin es un prosista fantástico. Entonces, igual que en sus novelas autobiográficas había muchas referencias al rey Lear, precisamente por esa familia disfuncional que él había sufrido, pues en esta novela hay también muchas alusiones a King Lear, pero no solo alusiones, sino que retoma esas frases como icónicas de la tragedia que todo el mundo que la ha visto o que la ha leído recuerda. Como dice que la indiferencia de los dioses, que son como niños, que se divierten matando moscas, que los dioses a él no le escuchan, se divierten en herirle, en dejarle que le hieran. Y lo hace de una manera tan inteligente, tan brillante, con un lenguaje tan metafórico, tan adaptado a la realidad de hoy. Porque esos dioses que son como niños, pues en la novela de Saint-Ovin, pues son esos dioses infantiles que se divierten con el control remoto, inundándote tu ordenador mental de mensajes, acribillándolo, reventándolo, reventándote la mente, los dos hemisferios de la mente, bombardeándote con mensajes. O sea, que las comparaciones son al mundo actual. ¿Y qué importancia tiene la droga, la locura, el alcohol, en esta obra? Porque es muy importante también en la obra de Shakespeare, él, rey, acaba loco en su momento, pero en esta obra se ve que hay otras cosas que influyen. En la obra autobiográfica hay muchas alusiones a Lear cuando el protagonista, precisamente por esos abusos sexuales que ha sufrido, cae en la adicción a la droga, al alcohol, pierdes la cabeza con estas alucinaciones tremendas, producto de la adicción a la droga, ¿no? Y entonces ahí hay alusiones al rey Lear cuando el rey Lear pierde la cabeza. Pero en esta obra que estamos hablando, cuando Dunbar, que es el nombre del personaje, en vez de Lear, lo que es interesante es que, claro, esa experiencia que tiene el autor, Saint-Owen, de haber descendido como al infierno de la pérdida de la conciencia y de la drogadicción, la expresa de manera impresionante con un rey que sufre la enfermedad actual, el Alzheimer, la pérdida de la memoria, la demencia senil, él este es un magnate dueño de un imperio de medios de comunicación, de televisiones, periódicos, medios de todo tipo, tecnología, y entonces esa capacidad que él tiene de expresar, digamos que el infierno de la sin razón, la convierte en una expresión impresionante pues de un rey que con el estrés de que le han arrebatado todo, la ira, la indignación, empieza a perder la cabeza, ¿no? Y entonces esas descripciones son impresionantes. Ya hemos hablado de la calidad literaria, del autor además como prosista importantísimo, pero muy brevemente, ¿cómo encaja esto en el proyecto Howard? ¿Qué características tiene que le unen precisamente a todo lo demás, a esta petición de hacer esta reescritura de Shakespeare? Este proyecto lo que trata es de ver cómo una tragedia que es universal por su calidad literaria, ¿cómo se escribiría hoy día? ¿Qué peripecias serían equivalentes a las del momento? Y esto lo hace genial Edward St. Owen, porque en vez de un monarca autoritario, pues es un magnate de un imperio audiovisual, una multinacional de los medios con poder para destruir reputaciones, para cerrar cadenas de televisión porque les torban ideológicamente o por lo que sea el servicio de intereses bastardos, digamos, ¿no? Y entonces, ya te digo, las comparaciones son fantásticas porque son comparaciones pues con una astronauta que se suelta de la nave y que va como girando locamente en su caída por el espacio. El rey se compara, ya te digo, cuando están esos accesos de rabia, de ira, de impotencia, pues en vez de ser un rey de corte medieval, te imaginas, ¿no? Lo que es un magnate al que se encuentra de repente reducido a la impotencia, ¿no? Y eso, para mi gusto, es lo mejor de la obra porque los personajes, hay un guiño a la obra de Nahum Tate porque hay una especie de romance entre Cordelia y Edgar pero que no llega a fraguar y luego, pues las hijas malas, malísimas, pues siguen siendo grotescamente malas, malísimas, hipersexuales, pues ejecutivas, agresivas y sin mezcla de bien alguno. Entonces, sigue muy de cerca la obra de Shakespeare pero lo que a mí me parece más inteligente y más interesante es como es capaz de traducir a una situación y a unos personajes muy contemporáneos esta obra magistral. Pues nos vamos a despedir y lo vamos a hacer hasta el siguiente programa porque vamos a seguir hablando de estas reescrituras de Shakespeare. Muchas gracias. A vosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!